¡Muy buenas amigos y amigas de PokerRed! Estamos otra vez aquí, en Barcelona, cubriendo ¿qué? Las E-Pops Live. Y diréis, ¿qué es esto? Pues esto es el torneo más importante de la red de Poker y Poker. Valga la redundancia, una de las redes más importantes del mundo. Hoy nos juntamos con 27 supervivientes de una final que hubo online. Y estos jugarán durante toda la tarde de hoy hasta que solo quede la mesa final. Que la podréis ver mañana con streaming, con hold cards, también a través de PokerRed y comentada en inglés en principio. Veremos a ver si podemos hacer algo más. Pero además de esto, las E-Pops es un festival de póker durante todo el fin de semana. Hoy tenemos satélites para el torneo que se celebra mañana. Un torneo de 770 euros de entrada, más 70 de comisión, que podremos ver a muchas de las estrellas del panorama nacional. No os lo perdáis porque promete estar cargado de emociones este fin de semana. Además, ya sabéis, podremos hablar de varios temas, con toda la entrada de la regulación. Sabemos que esto puede preocuparos, pero vamos, estad tranquilos que aquí tenemos como siempre el mejor espectáculo. ¿Dónde? En PokerRed. No os lo perdáis. Gracias. 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 Gracias.